se llama el Espíritu de Dios usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios el que nos consueve, el que nos levanta el que nos da la fuerza, la unción en los momentos difíciles en los momentos del exágnimo porque usted y yo estamos en medio de una batalla espiritual vamos a cantar esta lucha de alabanza que se llama Espíritu de Dios y al final voy a pedir a hermano Luis que me ayude con el piano Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Bendito sea Cristo Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Espíritu Espíritu Coges mi corazón y amor Aleluya Espíritu Espíritu Aleluya Aleluya Espíritu 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 al Espíritu de hoy ahora soy muerta de altura tengo certeza de vida futura por el Espíritu de hoy Aleluya Espíritu canta la iglesia Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu 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 Tú eres mi corazón mi amor ahora solo espero en la promesa puesto parte de la iglesia del Espíritu de Dios ahora soy nueva de altura tengo certeza de vida futura por el Espíritu de Dios gracias gracias Espíritu Santo la familia de Cuchillo yo tengo entrada para entrar en tu presión gracias Señor Aleluya La, 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 la. Ahora solo espero en tu promesa No seas parte de mi herencia Tu nuevo Espíritu de Dios Ahora soy nueva criatura Tengo certeza de vida futura Con el Espíritu de Dios Las cosas bellas me han pasado Y todo se lo dejó Al Espíritu de Dios Ahora soy nueva criatura Tengo certeza de vida futura Con el Espíritu de Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu y Sanidad del Señor Con el Espíritu de Dios Gracias Señor A tu visitación En esta edad Gracias Señor